Internet es un lugar donde todas las individualidades son bien recibidas. Así que si tienes una idea, hacelo. No pienses, no importa si no le gusta a tu hermana, a tu papá, a tu prima. Internet es un mundo, es un sinfín de oportunidades. Y la hinchada se puso y la hinchada le cuidó a Fonacide. Y Fonacide fue avanzando etapas y Fonacide llegó a la final de esta Copa Libertadores. Fonacide gana la Libertadores. Fonacide se aprueba en el Congreso. Es una ley, es un hecho la ley de Fonacide. Por eso yo digo, es muy importante que en un país con escasos recursos, un país pobre, seamos exigentes, exijamos la correcta utilización de nuestros impuestos. Eso va a permitir construir una sociedad con igualdad de oportunidades. Que ese 22% de paraguayos, uno de cada cinco, tenga también una oportunidad. Construyamos una sociedad donde cada paraguayo tenga por lo menos una oportunidad. Y ahí me preguntaron si qué quería hacer yo por la ciudad. Y yo les dije que a mí me gustaría recorrer los 60 barrios de la ciudad, sacando fotos y poner la fotografía que yo hago al servicio de la ciudad. Creo que hoy tenemos la gran y brillante oportunidad de hacer de nuestras ciudades unas ciudades mucho más sustentables y no solo aquí en Asunción, sino que en todas las ciudades de nuestro país. Esta nación merece el respeto y la admiración de toda la humanidad. por lo que es, por lo que fue y, sobre todo, por lo que va a volver a ser. Y ahora te pido algo. Decile al que está a tu lado, ¡Viva el Paraguay! ¡Viva el Paraguay! Gracias. Gracias.